El objetivo de la reunión, según Emmanuel Macron, era coordinar las acciones para que la ayuda llegue a la población libanesa lo antes posible. El presidente francés ha insistido en que no es un cheque en blanco y que está ligada a una investigación imparcial y creíble. En la misma línea se ha mostrado Donald Trump, que ha pedido que sea completa y transparente. Los países se han comprometido a movilizar casi 253 millones de euros, pero será la ONU la que defina las necesidades y organice las acciones sobre el terreno. El FMI ha condicionado su ayuda a que se lleven a cabo reformas como la restauración de la solvencia de las cuentas públicas. La Comisión Europea, por su parte, ha añadido 30 millones a la cifra que ya anunció el viernes. En total son 65 millones de euros. Pedro Sánchez ha pedido unidad a la comunidad internacional y que la acción sea coordinada. Varios países han enviado ya ayuda a la zona. Desde Zaragoza saldrá un cargamento de emergencia el martes. Entre otros materiales llevará 10 toneladas de trigo. Asegurar el suministro de alimentos es uno de los objetivos. Preocupa el abastecimiento a largo plazo. Otro es la inversión en salud. Naciones Unidas ha cifrado en 85 millones de dólares las necesidades del Líbano solo en el sector sanitario. Según UNICEF, 100.000 niños han podido verse afectados por la explosión. Por eso, tanto la educación y la reconstrucción de escuelas como las de las casas son puntos que han tratado en la conferencia los líderes políticos como prioritarios.